¡Hola chicos! Buenos días, queridos. Acabamos de llegar a Moscú. Ahora son las 10 de la mañana, no son las 4 como en Ekaterimburgo. Por eso estamos bien. ¿Y para qué? ¿Para qué venimos? Bueno, hemos venido a Moscú para un concierto, un concierto muy importante para nosotras. Y bueno, una estrella de Argentina llegó a Moscú para dar un concierto. ¿Os imagináis? ¿Quién es? ¿Quién es? No, Natalia Areida, no. No, esta vez no. Esta vez vamos al concierto de Facundo Arana, aquí en Moscú, en nuestra capital. Esperamos el concierto y ya nos vemos. Nos vemos, sí. ¿Ahora qué plazos tenemos? ¿Vamos a desayunar, no? Sí, vamos a desayunar. Al centro comercial. En una cafetería, creo que será Starbucks. Que no tenemos Starbucks en casa y por eso vamos a aprovecharnos el tiempo aquí en Moscú para ir a Starbucks y tomar una taza de café. Bueno, y ya. Bueno, nos vemos. Tomamos café con Evgenia Camarógrafo en Starbucks. Ahora. Y chicos, no podré, pienso que no podré mostrar la ciudad esta vez. Intentaré mostrarles Moscú en verano cuando vamos a viajar con toda familia, con los niños. En verano de 2016. Y hoy solamente vamos al concierto porque no tenemos mucho tiempo para grabar, para pasear por las calles, etc. Ahora, esperamos. Chicos, cada vez estamos más cerca. Vamos ya. ¿Por qué mi pantalla es azul? ¡Hurra! Ahora la pantalla no es azul. Por fin. Voy a mostrar otra vez. ¡Chau! La hemos arreglado. En el centro de Moscú, justo en el centro de Moscú, está un restaurante argentino. ¡Wow! Fantástico, ¿sí? ¡Tango! ¿Qué más? ¡Gaucho! ¡Guitarra, mira! ¡Guitarra argentina! ¡Qué bien! Pero no tenemos tiempo para sentarse y probar los platos. Dicen que Facundo Arana se alojó en este hotel que se llama Swiss Hotel. Krasne Halme. Está bastante cerca a la Casa de la Música, donde estará, bueno, será el concierto. ¡Woohoo! Ah, esta casa es hotel, ya. No lo sabía que es hotel. Muy, muy, muy bonito. Genia, ahora eres blogger. Sí. Dime algo. Bueno, chicos, ya hemos encontrado el lugar donde será el concierto. La Casa de la Música en Moscú. Y mirad, una escalera tan larga. Sí, escalera pero sin alfombra roja, ¿no? ¿Por qué no hay alfombra roja? Porque no hay estrellas, solo nosotras dos. Sí. No. No. No, castellano, castellano. Sí. No, castellano. No, castellano. No, castellano. Sí, castellano. Sí, castellano. Eh... Claro. Espanyol, argentino. Mejor. Bueno, se supone que podemos conversar, charlar acerca de Cristina Antanas, que está buenísimo, pasando rato juntos. Se nos va a pasar rápido, sobre todo a mí. Así que voy a aprovechar este rato para enviar a cada uno de ustedes y agradecer profundamente en mi nombre y en el de toda mi banda, a cada una de ustedes en representación de toda la gente que nos está llenando este lugar increíble. Para poder ser parte de una banda que tiene que llenar todo ese escenario y que tiene que llenar todo este espacio para ustedes. Es muy importante y son narreros muy extraordinarios. Es casi inexplicable lo que pasa, pero lo que pasa es tan bueno que no podés dejar de hacerlo nunca. Realmente estoy muy sorprendido porque cuando decidimos venir y recibimos la invitación, incluso el mundo era otro. No había una guerra declarada, no era tan... no había avanzado tanto y no habían pasado cosas tan tremendas aún. Entonces, venir hoy, cuando recibimos una invitación en otro momento del mundo, que fue hace tan pocos días, es muy fuerte y yo sé que estos son tiempos delicados en Rusia y en todo el mundo y en muchos otros lugares donde hay gente exactamente igual a ustedes que están en este momento siendo víctimas, todos ustedes y ellos, de lo que pasa en este mundo. Así que al igual que ustedes, vengo acá con el corazón humilde, al igual que toda nuestra banda, para poder pasar un buen rato juntos y poder dejar por un rato atrás todo aquello. Bueno Facundo, me gustaría decirte gracias por inspirarme a aprender la lengua española. Muchas gracias. Le dije lo mismo a Natalia Orrero el año pasado cuando estaba aquí de gira. Bueno, y me gustaría que supieras eso. Bueno, muchas gracias porque mi vida ahora está relacionada con la lengua española y bueno, doy clases de la lengua española en mi ciudad natal, así que bueno, muchas gracias por todo. ¿Dónde estás en Natalia? Kazán. ¿Kazán? Sí, está a 800 kilómetros de aquí. Sí, mi amiga y yo vinimos juntas. A mí también me gusta mucho español y soy blogger ahora. ¿En español? Sí. En español sí, cuento con nuestra ciudad natal, Kazán, para todo el mundo hispanohablante. Y sobre, más sobre Rusia, la vida cotidiana, más sobre esta cultura. Me tenés que mandar un link para que yo pueda explicar a la gente de acá. Ok, con placer. Porque hay mucha gente en todo el mundo, y es increíble, pero a través de las redes sociales podemos enterar que hay un montón de gente en todo el mundo que no eran hispanohablantes. Sí, sí, sí. Y que hoy lo son, y bueno, a los que éramos hispanohablantes ya desde antes, y que nos gustaría muchísimo compartir todo eso. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias, Facundo. Sí, siento todo ese cariño y realmente es algo que estoy llena por completo. Además, es algo a lo que gracias a Dios nunca en mi vida me voy a acostumbrar. No pienso acostumbrarme. No te podés acostumbrar al cariño de la gente como no te podés acostumbrar jamás a una buena mirada de tus padres, a la aprobación de tus padres, a una mirada preguntando de tus hijos. Hay cosas a las que uno no se acostumbra. Al cariño de alguien no te acostumbras jamás. No hay que acostumbrar. No hay que acostumbrar. No hay que acostumbrar. Sí. Hola. Ayer y hoy. Hola. Sí, sí, soy ya. Te quiero. Tengo tres preguntas. ¿Puedo? Primero. ¿Qué planes tienes para el año que viene? Hablo de novela. Primero. 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 Sí. El año que viene, que ya no empieza, va a empezar ahora en nada. Enero o febrero hago teatro en Buenos Aires, en una sala chiquita. Sí. Y a mí, después de todos estos años, realmente me encanta poder trabajar, mirá, para la mitad de esta sola bandeja, para cien personas. Entonces, hacer teatro para muy pocos. Tengo una obra que es preciosa, que es como si fuera un sueño muy chiquitito. Mientras tanto, en enero y febrero también grabamos el disco, y en marzo se edita el disco, tal vez en Los Ángeles, tal vez en Buenos Aires, y después el disco sale y hay que defenderlo. Pero mientras tanto tengo una campaña por donar sangre salvavidas, me voy a una montaña porque ya estoy recuperado. ¿Y cuántos temas? Pueden ser doce, seguramente doce, trece, sí, ya están compuestos. Ya están compuestos. Tengo veinte, pero de los veinte van a quedar doce o trece. No más, no creo que más. Después, tal vez, pirateamos y lo pasamos por internet. Lo que más me llamó la atención fue cuando miró los ojos a la gente. A mí es lo que más me gusta, porque después los lugares son lugares que ya vi en fotos, me gusta mucho ir a la Plaza Roja, ver el Kremlin, poder ver la iglesia de San Masilio, poder ver el mausoleo donde está Lenin. Es muy impresionante todo, porque además, yo conozco mucho la historia rusa, mucho más que lo que te puedas imaginar. Pero, finalmente, mientras estoy mirando todo eso, empiezo a cruzarme con gente y los miro a cada uno a los ojos. Y a cada persona que mira a los ojos, ya es tremendamente más importante, creíme, es tremendamente más importante que cualquier cosa que pueda haber. Imaginemos que sos el presidente de Argentina, que gustaría cambiar en tu país. No puedo. ¿Qué te gustaría cambiar en tu país, primero? Mirá, venimos de tiempos muy convulsionados, porque en Argentina, no importa cuál sea el gobierno, siempre hay una fuerza opositora que tiene cosas para señalar. Son muy pocos los que señalan las cosas buenas que se hacen, muy pocos. Pero lo primero que cambiaría es, nosotros tuvimos gobiernos de todo tipo color y forma, pero desde mucho antes de que yo naciera, siempre hubo alguien con hambre. Lo que yo trataría de cambiar, porque es una tarea que es muy difícil y que lleva mucho tiempo y que lleva mucha dedicación, pero que nunca tiene que dejar de perseguirse el objetivo. No tiene que haber gente con hambre. Es increíble que haya gente con hambre. Sobre todo en un país donde cerrás los ojos y crece, hay campos por todos lados, donde crece soja, donde crecen mucho, mucho, mucho más campos. Entonces, trataría, porque no tolero, al igual que cada una de las personas en Argentina. Creo que todos, absolutamente todos en mi país, incluso los gobiernos que suben, intentan combatir el hambre. Después, cada gobierno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que no tiene que haber nunca más es odios que eso hay en mi país. Odios entre un tipo de pensamiento y otro tipo de pensamiento. Por alguna razón, en algún momento, dejaron de poder sentarse juntos en las mesas y parece que fueran dos razas distintas que se odian. Y eso es algo que no se puede tolerar en ningún lugar del mundo, porque ya vemos cómo termina. Yo vi gente con hambre, además gente sin educación, porque son postergados, son invisibles. Sí, hay una persona en Argentina que se llama Juan K. Que se dio cuenta y dijo, esta persona es como si fuera invisible, y no son invisibles. Tienen padres, tienen hijos y no saben cómo operarlos, porque no tienen educación. Entonces, ahí está la semilla de todo. Pero alguien tiene que proveer esa educación. Y alguien tiene que darles de comer mientras tanto, mientras reciben educación, para poder autosustentarse. Entonces, me parece que todos los gobiernos y cada una de las personas, es como la donación de sangre. Es algo que les pertenece a todos, es algo que todos necesitan. Y si no lo hacemos entre todos, no pasa, no ocurre. Entonces, solamente cuando no haya gente con hambre, yo por lo menos voy a considerar que hay un buen gobierno. La segunda, si tengo el traje del Padre Coraje, tengo dos. Tengo el original, y tengo el que teníamos, por si el original se rompía, porque estábamos todo el tiempo haciendo muchas cosas. Y yo me canchaba con las camionetas, y dije, ¡ah! Entonces, pasaron tantas cosas por ese traje, que había que tener uno más. Tengo dos. Sí para una ficción, para una novela está bien. Pero después lo usan sacerdotes franciscanos, frailes franciscanos. Es algo muy serio, es algo muy bonito, es algo muy respetable, y para mí es algo muy sagrado. Le mando un beso gigantesco a todas, esta vez desde Rusia. Ya lo hice desde Israel, ya lo hago desde Argentina cada vez que me preguntan, y cada vez que me acuerdo y que puedo hacerlo. Así que, un beso gigante en este rato que estoy con ustedes compartiendo acá. Somos un montón de nombres. ¿Hay Periscope prendido acá? Sí, yo lo hago. ¿Estás con Periscope? ¿Ahora estamos viendo aquí? No, 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 no. Tinta, tinta. Bailo para divertirme, y como bailo para divertirme, sé que es muy gracioso, lo hago como sale, y resultó ser muy divertido. Y resultó ser tan divertido, que entonces ahora cada vez bailo más. Y cuanto más bailo, más ridículo es, y más me divierto, y más se rían, y más disfrutamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Esc cả mcc fOOO! ¡Gracias! 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 Voy a te dar aonya ayer ewa Muchas gracias Chicos, estamos después del encuentro con Facundo Arana Ahora Otro sueño ha cumplido hoy Otro sueño Me dio un beso A mí también Este chico Es tan guapo Muy bonito, muy abierto Muy cariñoso Presta mucha atención a sus fans Y bueno Todo un encanto Muchas gracias Facundo Por venir a Rusia Y esperamos que te guste todo Aquí y que vuelvas pronto Muchas gracias Un besito Un besito Muchos saludos desde Kazán Desde Rusia ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 En realidad pasamos este día completo maravilloso, con muchas emociones y sentimientos. Facundo no es solamente un actor y un músico talentoso, sino también es muy buena persona. Presta mucha atención a todos, es amable y galante. El concierto tuvo mucho éxito acá en Rusia. Facundo, te queremos mucho y te esperamos otra vez en Rusia. Muchas gracias por todo, para siempre. Y yo voy a mirar ahora el documental sobre su conquista del Everest. Un beso gigante para todos. Hasta pronto. Chao, chao.